Exquisitamente saludable y fácil ensalada de tomate y pepino. Iniciamos esta receta tomando tres tallos de cebolla. Estos, previamente lavados y desinfectados, los cortamos muy finamente. Luego los reservamos. Continuamos ahora con un pepino. Este lo lavamos y desinfectamos. Para esta receta no es necesario retirar ni su cáscara, ni sus semillas. Lo cortaremos en cubos y luego lo reservaremos. Luego ocuparemos un tomate maduro. Este, previamente lavado y desinfectado, lo cortamos en rodajas. Luego lo cortamos en cubos pequeños. Al igual que los demás ingredientes, este también lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos ahora con un cuarto de manojo de perejil fresco. Este lo cortaremos muy finamente y lo reservamos. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el tomate, el pepino, la cebolla y el perejil. Como aderezo agregamos el jugo de un limón dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal. Finalmente añadimos 125 gramos de queso fete desmenuzado. Luego mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.